Tengo mucha pasión por el oficio, ¿sabes? Lo amo y lo respeto muchísimo. Yo llego a este oficio, empecé actuando cuando estaba muy chiquito, como de 17 años, entré, ¿sabes? Y nada, tenía un... era el que cubría a los actores y ninguno se enfermó nunca. Y así, pero me dio la oportunidad de poder trabajar en teatro y conocer, ¿sabes? Y conocer cómo es el oficio. He pasado por todos los... por muchos cargos, he sido técnico, técnico lo digo con mucho orgullo, le tengo mucho respeto a los técnicos, me encanta el gremio de los técnicos. Fui luminotécnico, fui gaffer, fui asistente de cámara, fui foquista, asistente de dirección y luego en algún momento tuve la oportunidad de dirigir, cuando se cansaron de que gritara tanto como asistente de dirección. Entonces, me dijo, mejor que dirija para que no grite tanto. Tengo mucha pasión por el oficio, ¿sabes? Lo amo y lo respeto muchísimo. Ser profesional también te hace versátil, ¿no? Entre más sepamos, mejor somos. Cada proyecto lo tienes que asumir con mucha responsabilidad. Yo aplico una cosa que es el estímulo, ¿sabes? Creo que todo el tiempo estamos manejando las fibras. Hay que manejar las fibras, tanto la del actor, para que pueda lograr la emoción que tú quieres que se transmita, como la de los técnicos, para saber cómo quieres narrar. Los directores tenemos la obligación y la responsabilidad de responder y ser totalmente claros con las preguntas o las dudas que se generen en el set. Es un reto muy grande y también es algo de... o sea, también viene... hay algo de choque en eso. Creo que es importante cómo visualizas. Es fundamental saber cómo visualizas la historia en general. Cuando yo agarro un guión, lo leo, me lo imagino, lo visualizo y pienso inmediatamente cómo lo voy a narrar técnicamente. ¿Qué se requiere para que quede bien? En todos los sentidos. Pero cuando digo que hay un choque es porque cuando llegas al set te encuentras con que, como te imaginas, no era la locación que considerabas, ¿sabes? El carro no era. Pero al comienzo, cuando estaba más chiquito, me pegaba, me daba muy duro que fuera diferente a como lo había visualizado. Ahora, con el tiempo y con la experiencia, me encanta el resultado. Cuando estoy muy cómodo, digo, hay que sacudirse. ¿Y cómo me reinvento? Cada proyecto me reinventa. La misma vida, cada vez que me golpea, me reinventa. Yo creo que es un oficio que tiene que disfrutarse. Si no se disfruta, pues no lo vas a hacer bien. Hombre, como cualquier oficio, hay que amarlo. Pero cuando necesitas tanta dedicación, tienes que amarlo más. La televisión tuvo una transformación. Se volvió un híbrido. ¿Por qué? Porque hubo un ensamble. Ya el cine no es el cine y la televisión no es la televisión. Ahora todo se juntó en las plataformas. Creo que es increíble y además el reto es mucho más difícil. Pero el público está ganando y es lo más importante. Siempre trato de poner cosas mías en los personajes. Siempre creo que eso le da veracidad. Si no es en mí, es en personas que conozco. Me gusta la idea de poder, yo le digo, darle carne. Yo utilizo una anécdota como fuente para poder dirigir. Estoy lleno de mil historias. Y así trabajo. Yo tengo esta historia tan no sé qué. O una vez me pasó esto y sentí esto. Caminaba de esta forma porque estaba destruido. O caminaba de esta forma porque el triunfo me llevó a esto. Cuando dices que me identifico, trato de identificarme con todos los personajes porque las situaciones son las mismas. Entonces, si preguntas si me identifico con alguno, siempre voy a buscar identificarme con todos los personajes. Hola, soy Mauricio Cruz, director de Te la dedico. Espero que vean un poco de esta entrevista muy personal que me acaban de hacer. Muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!